Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, espero que estén todos muy pero muy bien el día de hoy Estamos aquí en el último video que me voy a grabar en el hotel de Doha realmente Bueno, bueno, el último por lo menos hasta noviembre prácticamente seguro que es el último Pero bueno, hoy vamos a hablar de lo que nos dejó el día de ayer Realmente quiero agradecer y hago un paréntesis acá a toda la gente que me ha felicitado A todos los comentarios lindos que he recibido en todas las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter Realmente, bueno, como en los comentarios de YouTube también, obvio Me hace muy bien ese tipo de comentarios, que tener a esta comunidad tan linda de futboleros Yo sé que muchos me comentan, Toto soy de River pero te banco y yo siempre les respondo lo mismo A ver, acá no importa de qué equipo sos, no, esto no es un canal de boca Esto es un canal mío, es un canal futbolero para futboleros, es un canal mío que yo soy futbolero para los futboleros No, no es un canal de boca, no lo confundan Acá hay hinchas de River, acá hay hinchas de Boca, acá hay hinchas de Lanú, de todos los equipos Acá hay gente que me ve de España, hay gente que me ve de México O sea, realmente es muy muy grande el público y la comunidad que estamos teniendo en estos momentos Y que está creciendo todos los días Así que de verdad estoy súper súper agradecido con todo, con esta comunidad que estamos quedando hermano Que realmente es hermosa y agradezco a todos los comentarios Pero bueno, el día de hoy amigos y amigas yo voy a dar mi opinión y un análisis un poco más en profundidad Puntualmente por el grupo Argentina Pero bueno, vamos a hacer un repaso general Y me gustaría que ustedes en los comentarios también me den su opinión respecto a los grupos Vamos a empezar con una mecánica, con un juego que quiero que ustedes sean partícipes en los comentarios Voy a ir nombrando los grupos ABCD y voy a darle un puntaje del 1 al 10 en base a su complejidad Así que quiero que ustedes en los comentarios lo hagan también Vamos a empezar con el grupo A que es Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda Yo a ese grupo mirándolo por ahí realmente creo que, bueno a ver Senegal me parece que puede llegar a clasificar, Holanda me parece que puede llegar a clasificar Pero si Ecuador hace un buen partido contra Qatar, si Ecuador hace un buen partido contra Senegal Ojo con Ecuador hermano, ojo con Ecuador porque creo que la sacó bastante, bastante barata Era de los mejorcitos grupos que le podía haber tocado Y su complejidad del 1 al 10 para mí yo le doy un 7, ok? Para mí es un 7 el grupo A, el grupo B que es Inglaterra, Irán, Estados Unidos Y el ganador de Gales o Escocia, Ucrania, no, o sea Gales o Ucrania El ganador de ese partido va a clasificar al grupo B Y la realidad es que no le veo mucha complejidad a este grupo sinceramente No les voy a mentir, a mí me parece que Inglaterra va a pasar caminando Y luego pasará Estados Unidos Voy a decir que la complejidad del 1 al 10 es un 4, ok? A mí no me parece muy muy complicado ese grupo No me parece que tenga mucha trascendencia Pero bueno, estamos hablando de un mundial Acá las cosas son un partido de fútbol, son 3 partidos por grupo O sea, es realmente, puede cambiar absolutamente todo En el grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia Después vamos a puntualizar un poquito más en Argentina Y yo le voy a dar al grupo C en su complejidad un 7 también Porque bueno, tiene selecciones interesantes realmente Al grupo D que es Francia y el ganador entre Perú y Australia Dinamarca y Túnez Ese grupo la verdad que le voy a dar una complejidad Una complejidad, perdón, del 1 al 10 De un 4 también No me parece muy muy importante Muy muy trascendente Muy complejo el grupo realmente Pasemos al grupo Quiero que me lo dejen en los comentarios Sus puntajes de grupo en base a su complejidad, ok? O sea, cuán trascendente o cuán difícil es para los 4 equipos Ese grupo, eso es puntualmente, aclaro por las dudas Grupo E, España, el ganador entre Costa Rica y Nueva Zelanda Alemania y Japón A mí me parece que este grupo tampoco tiene mucha complejidad Yo siento que podría tranquilamente pasar Alemania y España Así que está buenísimo ese partido Pero los otros dos equipos siento que son demasiado para justamente los europeos Yo le voy a dar una complejidad de un 6, ok? Es un aprobado grupo, es un lindo grupo Sobre todo por ese encuentro que van a tener Alemania y España Vamos al grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia La verdad es que este grupo es bastante parejito Es bastante parejito Para mí 3 de 4 países tienen posibilidades Prácticamente las mismas posibilidades de poder pasar Bélgica sí es cierto que está quizás un escalón por arriba Así que le voy a dar un 7 a este grupo Que está bueno este grupo El grupo F la verdad que está bueno este grupo Vamos al grupo G El grupo de Brasil Que muchos en el video anterior me comentaron que me había equivocado Y que ustedes, había varios de ustedes que creían Que el grupo de Brasil era mucho más complejo De lo que yo lo dije Quizás lo subestimé Y me puse a ver puntualmente los rivales que va a tener Brasil Y tienen razón La verdad les doy la derecha No tengo ningún problema en reconocerlo No se me cae ningún anillo Es verdad Subestimé al grupo de Brasil Brasil, Serbia, Suiza y Camerún Sinceramente también es un grupo Muy parecido al grupo F Donde quizás es cierto que Brasil despega un poquito más Pero no mucho más Así que me parece que la complejidad de este grupo también Va a estar bastante interesante A la complejidad le voy a dar un 8 Vamos a estirarlo un poquito más Y pasemos al último El grupo H Portugal gana Uruguay y Corea del Sur Mis hermanos Charrua para mí no la tienen tan difícil Pero tampoco tan fácil Algo muy parecido a lo que es respecto a Argentina Quizás Argentina la tenga un poquito más complicada Porque bueno Tiene a un país del mismo continente Ok No la misma federación Pero si del mismo continente Y es un país que recurrentemente Tiene cierto historial contra Argentina Por eso le agrega un extra Sobre todo mental Y al grupo H H, perdón H Al grupo H Del 1 al 10 le voy a dar Un 7 también O no, un 6 Un 6 Me correjo Un 6 en cuanto a la complejidad Así que nada Terminamos con esto Y vamos puntualmente A lo que respecta al grupo Argentina El grupo C Argentina Arabia Saudita México Y Polonia A ver Por qué para mí es jodido México Por qué para mí es jodido México Si la lógica es creer que Que a ver A ver México viene de perder contra Estados Unidos De meterse en el mundial Prácticamente en las últimas fechas O no recuerdo ahora puntualmente Pero creo que en la última fecha Por qué Por qué Por qué Por qué yo le doy tanta importancia Para mí México Tiene un veneno Que tragó en el año 2006 Y en el año 2010 Y va a jugar el partido En cuanto a la mental De una manera mucho más Diferente A lo que han sido Los anteriores partidos Es un error gigante Creer que porque le ganamos En 2006 Y en 2010 Este año 2020 Vamos a hacerlo Muy sencillo Y muy fácil Más tratándose de un partido En fase de grupos Que no es lo mismo Quizás en fase de grupos Al tener un margen de error Podés quizás Jugarlo de manera diferente El partido Sobre todo en cuanto A lo mental Así que me parece Que puede jugar México Con cierta tranquilidad Y eso le puede venir bien A la tricolor Así que Por eso Simplemente por eso Creo que Desde lo mental Puede ser un partido Una oportunidad muy grande Para México Para poder pelearle Ese partido A la Argentina Y después bueno Polonia ¿no? No nos olvidemos Que Polonia Tiene a Lewandowski Uno de los delanteros Para mí El uno o dos Del mundo Y no solo de este año Sino de los últimos cinco años Realmente Lewandowski Ha estado en un nivel Impresionante Y es su gran Gran oportunidad En este año 2022 Que sin duda Sé que En cuanto a la actitud No lo va a desaprovechar A mí me parece Que Polonia Tiene una muy muy buena selección Y luego queda El partido contra Arabia Saudita Que es el primer partido Que vamos a jugar El 22 de noviembre de 2020 A las 7 de la mañana Horario argentino Me parece que Quizás Puede ser un flashback A lo que fue El partido contra Irán En el año 2014 Me parece que Puede llegar a ser Complicado Sobre todo En esos primeros minutos Hay que intentar Dañarlo lo máximo posible Arabia Saudita Pero bueno Nada La realidad es que Ningún grupo De ningún mundial Es fácil Nunca realmente Ninguno No hubo un grupo Que ha sido Bueno Una A priori Después en los partidos Bueno Son un mundo aparte Pero a priori Ningún partido es fácil Así que Me parece que Es cierto lo que decían En los comentarios Que el grupo G El grupo de Brasil Es quizás un poquito Más difícil Que el grupo de Argentina Yo no lo comparto Pero lo entiendo Entiendo a lo que van Pero para mí Yo tengo esta opinión Diferente A quizás la mayoría Por esto que les digo Porque México Va a jugarlo mentalmente De otra manera Porque tiene un margen De error Y no es lo mismo Jugar en octavos Que jugar en fase De grupos Amigos Y para mí Es un error caer Que vamos a quedar Y vamos a ganarle Igual que en 2006 Así que nada Bueno Si gana Argentina 6 a 0 Como muchos dicen A México Yo prometo Que caminar Por acá En calzones Por las calles De Qatar Hermano Así que nada Bueno Esto es todo Mi análisis Es todo Mi opinión Quiero que me dejen Abajo en los comentarios Sus puntajes Del 1 al 10 O por sus gustos Por su complejidad Por lo que quieran Pero fundamentenlo Y comentenme Del 1 al 10 Que les parece Cada uno de los grupos Ok Grupo A B C D Bueno Etcétera Así que nada Amigos Les aviso No ahora Pero quizás Más cerca Del mundial Vamos a tener Un analizando rivales Ok Vamos a tener Analizando El grupo de Arabia Vamos a tener Analizando Perdón El grupo no La selección de Arabia La selección de México Y la selección de Polonia Obviamente Y bueno Nada También se van a venir Algún que otro videito Respecto al mundial Quiero hablar de España Quiero hablar de España Quiero hablar De uno de mis Grandes Candidatos También Que es Francia Así que Vamos a tener Muchísimo tiempo Queda un año Hermoso Por delante Mi primer año Como youtuber Mi primer año Mundialista Como youtuber Y realmente Ya mira como empezó O sea Lo estoy disfrutando Un montón Y espero Crear el mejor Contenido posible Para ustedes Nosotros nos vemos Un saludo muy pero muy grande Chau 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 Gracias.